Están tranquilos, ¿no? ¿No? No, parece que sí, están todos riéndose estos, tranquilitos. A usted Jorge lo veo súper tranquilo. Hoy no pude salir por radio, pero lo hacemos mañana. Eso es lo que me puso más nervioso, boludo. O sea, pero Jorge va a estar tranquilo. Termino el pop con este y mañana voy a Miami. Popcorn no, K-pop. Bueno, eso, y mañana me voy a... ¿Te vas a vivir a Miami? No, voy por unos días. Ahí vamos a tener una agencia de publicidad, de periodismo, y después vengo y te hago una nota. Qué loco que el primero que se va del país con el nuevo gobierno que viene de Mauricio sea usted. Qué loco que el primero que se va del país con el nuevo gobierno que viene de Mauricio sea usted. Qué raro. Bueno, me voy con Branca Pselli también. Se va con Branca Pselli, perfecto.